El Teatro Municipal abre y cierra el puente con lo nunca visto y nana. Las entradas para ambas funciones pueden comprarse el sábado 4 a través de www.tiquetentradas.com y en el teléfono 902-750-754. Bienvenidos al resumen semanal en El Puerto, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la semana. ¡Comenzamos! No va a haber fiesta ni luces de Navidad capaces de tapar toda esta mala gestión. Con estas palabras, José Luis Bueno resume la gestión del equipo de gobierno. El coordinador de Izquierda Unida detalla que la ciudad está sin contrato de limpieza y recogida de basura, sin contrato para el mantenimiento de parques y jardines ni de limpieza de colegios y dependencias municipales, sin grúa ni calefacción en las instalaciones deportivas, con un aviso de corte de líneas telefónicas para el día 9 de este mes y sin presupuesto municipal a la vista. En el Barrio Alto han comenzado los trabajos de derribo del último bloque que quedaba en pie en la barriada de José Antonio. Tras semanas de preparativos como señalización, vallado y otras medidas de seguridad, este martes ya se ha procedido a la demolición de la última edificación. La Asociación La Gaviota recupera su velen solidario de Playmobil. Se ubicará en pleno corazón del centro del puerto con un diseño muy innovador. Se situará en la calle Luna 38, esquina con Pedro Muñoz Seca, eligiendo así una ubicación estratégica que estamos seguros de que dará un valor añadido para ser nuevamente un éxito. La octava edición abrirá sus puertas a las visitas este sábado 4 de diciembre durante todo el mes hasta el 4 de enero. Tanto el lunes 6 como el miércoles 8, Días de la Constitución y de la Inmaculada Concepción respectivamente, han sido catalogados como festivos nacionales y, por lo tanto, se han convertido en días no laborables. Por esta razón, son muchos los establecimientos hosteleros y entidades sociales las que van a aprovechar la ocasión para celebrar multitud de zambombas diferentes, tanto con carácter comercial como con carácter solidario. Puede encontrar más información sobre las actividades en nuestra web. Se presenta el cartel de la actuación que David Barrul protagonizará el domingo 5 en la Sala Mangos Copas. El evento tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde y toda la información y reservas se establecen en el teléfono 639-827-603. Pablo Castillo, de 13 años y categoría infantil, participará en el torneo nacional este fin de semana en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Es un evento clasificatorio para el torneo estatal. Los jugadores Moisés Mulero, Fran Castillo, Emanuel Cuartas y Zeferino Gómez ya tienen su clasificación para el estatal, pues lo obtuvieron en el pasado torneo zonal de Totana. Desde Corporación Noticias en el puerto queremos dar todo nuestro apoyo a Pablo Castillo este fin de semana para su clasificación para el torneo estatal. La Plaza de España se encuentra engalanada para la Navidad con cinco fotografías y lonas especiales, enmarcando un belén napolitano en el que se representa la Sagrada Familia, así como un coro de arcángeles igualmente napolitanos con decoraciones barrocas. Por otro lado, el puerto volverá a contar con el espectáculo de proyección, luces y sonido en la fachada de la Basílica Menor estas Navidades. La actividad tendrá lugar los días 10 y 11 de diciembre en tres sesiones, a las 7 de la tarde, 9 de la noche y 10 de la noche, totalmente en directo. Y no te pierdas el resto de nuestro contenido en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.corporacionnoticias.es barra en el puerto. Que pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias.